¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema de derecho administrativo ya que me han pedido que hable un poco más de estos temas. En este vídeo te voy a dar tres consejos cuando busques una nulidad de un acto administrativo. Así que comenzamos. Empecemos por saber que la materia administrativa puede considerarse uno de los básicos que como abogados debemos dominar como materia, aunque por otro lado se puede considerar una especialización por el gran número de legislación, reglamentos y normas oficiales mexicanas. También es cierto que muchos procesos son relativamente básicos de los que todo abogado debería saber iniciar y desarrollar. Más allá de buscar la debida fundamentación de un acto administrativo, te voy a dar estos tres consejos para que los consideres en tus procesos administrativos puesto que a veces el estudio de estos elementos se da por hecho. Número 1. Siempre revisa las facultades de la autoridad administrativa, es decir, si el acto administrativo podría estar debidamente fundado y motivado, pero si resulta que el funcionario que lo firmó no tiene las facultades necesarias para emitirlo, todo el acto administrativo devendría en nulo, siendo este un atributo que a veces se da por hecho. Siempre es importante revisarlo. Podrás encontrar las facultades de una autoridad en la ley orgánica que la regule. 2. Debes recordar que la materia administrativa, sobre todo cuando se trata de su parte sancionadora, también se rige por el principio de tipicidad, es decir, ante una conducta u omisión que la ley debe considerar de forma específica su sanción. Si la norma no considera una sanción de forma específica, la sanción administrativa puede llegar a ser nula. 3. La motivación. Muchas veces el acto administrativo se encuentra firmado por quien tiene facultades, la fundamentación es la adecuada, pero la motivación, es decir, los hechos que dieron lugar al acto administrativo, no son los que aplican a la normativa aplicada, siendo esta una situación que se estudia en el fondo de un proceso. Es decir, no es una mera cuestión de formalismos, sino una situación en donde en el fondo del proceso, los hechos no son como los hace pasar la autoridad, y esto evidentemente debe ser demostrado en el curso de tu proceso administrativo. Para los colegas que ya tienen experiencia, me gustaría que dejaran su comentario con algún otro consejo para los colegas que van iniciando. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejarme tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca, y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.